Inex Moda presentó hoy la programación oficial de las pasarelas de Colombia Moda más Colombia Tex 2021. Este año la feria será presencial y virtual. La edición 32 de la feria de moda más importante del país, que este año se llamará Colombia Moda más Colombia Tex, se realizará entre el 27 y el 29 de julio y contará con 400 expositores, 4.000 compradores, 40 marcas y diseñadores nacionales e internacionales. Son 16 pasarelas, 8 digitales y 8 físicas con marcas muy interesantes de nuestro país. La feria digital inicia desde este lunes y tendrá foros de tendencias otoño-invierno 2021-2022. La pasarela inaugural Mira de Nuevo estará a cargo de Diego Guarnizo, dos diseñadoras de Ecuador y una de Perú. Beatriz Camacho presentará su colección Flor de Rosa y Juan Pablo Socarrás, historias hechas a mano, donde visibiliza a las mujeres desplazadas y víctimas de la violencia. Magdalena es una mujer ribereña y es una mujer que viaja por el río contando historias y en cada puerto encuentra una oportunidad para contar una historia de estas mujeres, de estas 67 mujeres. Esos colores rosas y ese prisma que se forma cuando el sol cae sobre la sal. De 4 de la tarde a 9 de la noche por Teleantioquia, ustedes podrán ver también las pasarelas de los jóvenes creadores y los emprendedores con sus propuestas de moda.